Bueno, no son positivas las novedades en esta mañana de lunes cara al partido por el partido de ida por octavos de final de la Copa Superliga frente a estudiantes el próximo fin de semana porque fue noticia, lo contamos en Tres Arribas, hace algunos minutos se confirmó la distensión en el solio izquierdo para Lisandro López. Por supuesto se va a perder el partido frente a estudiantes de ida y habrá que ver porque seguramente se pueda llegar a perder el partido de vuelta aquí en el cilindro. Así que novedad importante teniendo en cuenta que el miércoles pasado tuvo una contractura, que se le dio una medicación, que esto le generó la gastroenterocolitis y que en las últimas horas se confirmó que es una distensión en el solio de la pierna izquierda para Licha. El título es descartado para el partido de ida con estudiantes, sin Lisandro López jugar raci. Sin lugar a dudas, sí señor. El candidato es el Churri Cristaldo que arrastra un traumatismo en la rodilla derecha. Todo parece indicar que esto se puede llegar a resolver, que puede llegar a desinflamar la zona y que puede estar presente para el encuentro frente a estudiantes.